Buenos días. Bueno, si estáis listos, empezamos. Bueno, en primer lugar, hoy comparecemos ante un nuevo episodio protagonizado por el gobierno separatista, un nuevo episodio antidemocrático, donde, como bien saben, hoy se va a celebrar una cumbre convocada por el presidente aragonés, una cumbre que tiene el objeto de abordar una situación de extrema gravedad, como es la situación de sequía que está padeciendo en nuestra tierra. Pues bien, ante esta situación excepcional, muy grave, que afecta la vida corriente de nuestros compatriotas, una vez más el gobierno separatista ha decidido que Vox no forme parte ni participe en dicha cumbre. Es decir, el gobierno separatista impide la entrada de Vox a la cumbre que se celebrará hoy con el resto de formaciones políticas. Prohíben la entrada a la cuarta fuerza política en este Parlamento. Prohíben la entrada a más de 200.000 catalanes que decidieron que Vox fuera la principal fuerza de oposición en este Parlamento. Una vez más, demuestran que pretenden silenciar a toda costa al principal partido de la oposición en Cataluña. Y lo hemos dicho en numerosas ocasiones. No nos preocupa que nos persigan en instancias parlamentarias, que permanentemente intenten silenciar nuestras intervenciones, ya sea en sesión de control, a través de la presidenta del Parlamento, llevándonos a la comisión del Estatuto del Diputado. No nos preocupa que a Vox, como cuarta fuerza política en este Parlamento, permanentemente se intente poner piedras en el camino de nuestra labor parlamentaria, no contestando preguntas o lanzándolas hacia otro lado. Lo que nos preocupa realmente es que silencien y desprecien a esos más de 200.000 catalanes que tienen el mismo derecho de participación política que aquellos que votaron al señor Aragonés o al señor Illa. Una vez más, esos que se llenan la boca de la Cataluña sansera escupen a la cara de esos catalanes que han decidido que quieren escribir unas páginas diferentes a las que nos ha sometido el separatismo y el socialismo durante las últimas décadas. Una vez más, por tanto, el separatismo, con la colaboración inestimable del señor Illa, del Partido Socialista, imponen un cordón antidemocrático contra Vox, que no es otra cosa que un cordón antidemocrático contra una formación política que denuncia permanentemente los problemas reales de los catalanes. Porque eso es lo que les preocupa, en realidad, al separatismo y al Partido Socialista. Que Vox viene aquí a decir la verdad. Que Vox viene aquí a denunciar todo eso que ellos niegan y que los medios de comunicación silencian, como es la inmigración ilegal, la creciente inseguridad, los graves problemas, en definitiva, que afectan al día a día de los catalanes. Por tanto, hoy es un día para volver a denunciar cómo el separatismo y el Partido Socialista, insisto, tienen un claro objetivo, que es silenciar a la cuarta fuerza política en este Parlamento para que no digamos la verdad y para que no denunciamos cómo llevan décadas malversando los fondos públicos de todos los catalanes. Malversando fondos públicos que han negado, por ejemplo, destinar a mejorar las infraestructuras en Cataluña. Que han negado, por ejemplo, a destinar a mejorar los servicios públicos que están en permanente decadencia por culpa de unos y de otros. En definitiva, una vez más, el separatismo intenta poner una cortina de humo ante episodios tan lamentables como es la malversación de fondos públicos que llevan protagonizando desde hace décadas. Porque hoy es un día también, quizá, para preguntarse cuánto dinero llevan destinado en abrir embajadas, cuánto dinero llevan destinado a enchufar a los sobrinos del separatismo o cuánto dinero llevan destinado a financiar las entidades que persiguen el español o que, por ejemplo, intentan pervertir a nuestros hijos en los colegios con las mal llamadas charlas de educación sexual. Ante todo eso, nosotros no vamos a dar ni un paso atrás y vamos a seguir ofreciendo soluciones a la vida de los catalanes corrientes. Y por ello, ante un episodio tan lamentable como el que ha protagonizado el señor Aragonés negando la entrada, Vox, a esta cumbre de la sequía, nosotros queremos decir a los catalanes que tenemos un plan, que tenemos medidas, que tenemos propuestas y que vamos a seguir trabajando hasta poder implementarlas desde el Palau de la Generalitat. Y nuestra solución para la sequía no es otra que elaborar y promover un plan hidrológico nacional, un plan que garantice el agua a cualquier rincón de nuestro territorio nacional, desde el norte hasta el sur y también a aquellas poblaciones que el separatismo ha negado por no garantizar unos suministros como merecen. En definitiva, nosotros tenemos medidas que están perfectamente avaladas por la ciencia, que están perfectamente estudiadas y que en este Parlamento hemos expuesto en sede parlamentaria y en comisión, como es, y les voy a relatar algunas de ellas, por ejemplo, promover y fomentar la desalinización, recuperar pozos y la captación en desuso, mejorar los tratamientos de potabilización, la reutilización y, sin lugar a dudas, como he dicho, dar soluciones de una vez por todas a esos problemas de suministros que afectan a tantos y tantos municipios de Cataluña. Y es en esto en lo que hay que invertir el dinero de todos los catalanes, en mejorar las infraestructuras para garantizar suministros y en ningún caso lo que hay que hacer es destinar el dinero en bancos de colores, en embajadas, como he dicho, para colocar amigotes o en campañas de perversión sexual para nuestros hijos. Y esto es lo que no hace ni el separatismo ni el socialismo. Por tanto, una vez más, queremos denunciar esta cultura de la cancelación que está ejerciendo el separatismo con la complicidad del Partido Socialista y trasladar a la vez un mensaje al conjunto de los catalanes, aquellos que decidieron colocar a Vox como la cuarta fuerza política en este Parlamento, que vamos a seguir sin descanso, representando y dando voz a los problemas de la gente corriente y denunciando cómo son el Partido Socialista y el separatismo los responsables de la ruina, la miseria y la inseguridad a la que han condenado durante décadas a las familias de clase media y a las clases populares. Y sin más, me quedo a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta que realizar.